Aunque sé que tu amor Es imposible Mi vida te reclama día a día Y aunque sé que nunca te he besado El ansia de besarte es mi tormento ¿Quién sabe si el destino alguna vez Nos liberé de amores diferentes? Y entonces nos hallemos frente a frente Con los labios ausentes de pecado Porque amarte con el pensamiento Es el más puro de todos los amores Vivamos para siempre sin un beso Este amor que está libre de pecado ¿Quién sabe si el destino? ¿Por qué amarte con el pensamiento? Es el más puro de todos los amores Vivamos para siempre sin un beso Este amor que está libre de pecado ¿Por qué amarte con el pensamiento? 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 ¿Por qué amarte con el pensamiento?